Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de YouTube. Hoy les traigo esta nueva serie que estaré trayendo al canal. Después de esta intro, que esto empieza al tiro, esto empieza al tiro, después les sigo hablando. Así que, por el título ya sabrán que juego es. ¡No me manches el chaleco! ¡Vaja pesta! Te parece a la llorona. ¡Mierda! ¡Joder mierda! ¡La mierda! ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Ya llego! ¡Agracias! ¡Te la debía! eso sí, sí que es un apocalipsis zombie como evolucionaron esos zombies, ahora saltan, vuelan esto es una nueva especie, ahora me aborta lo que da, está un gigante yo, por la 2, corre la mierda, qué fue con ese gigante yo, yo la destraigo y ahí quedó gigante SOS, ayuda me parece que significa ahora sí, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de youtube a esta nueva serie que estoy trayendo al canal que se llama Left 4 Death no sé si hacer la serie o solo traer este capítulo lo estaré pensando y a ver aquí me parece que era que iniciar sesión o no en stem pero yo voy a tener que jugar aquí solo dificultad normal campaña esto parece que son las fases esta es la primera alta médica apartamento personaje podemos controlar a 4 personajes a ver, tenemos a Bill Zoe Francis y Luis a ver Luis, no sé cómo se dice podría elegir al al pelado o no es pelado el Francis me voy por Francis en cada si lo hacemos serie podríamos ir turnándonos en personaje así que iniciamos esta partida como ya notaron el título este juego se se trata de hordas y hordas de zombie así que vamos a estar sufriendo bastante en primera persona y dice que dice cura la infección con jarabe de plomo Bill como el mismo Balbe en el papel de Francis Zoe como ella misma y Luis como él mismo no merci alta médica ahí está comenzamos ya eh carajo ok como dijeron hay que ir al hospital así que esto es un botiquín lo cogimos con cual lo cojo me parece que es con la E si con la E ahí tenemos metralleta y escopeta no me las puedo ir no puedes coger una sola ahí podría ser voy a ir a la escopeta yo soy más como de escopeta a ver que más tenemos nada más ok hay una puerta también la abro con él no sé si podré saltar a ver no sé si puedo saltar atentos hay un zombie y que tiro atentos esto está lleno no tengo niña de espalda no ataque inminente? como ataque inminente? eso no me gusta ya sé lo que significa ataque inminente con R recargo y con cual cambio el arma? dice que tengo una pistola, a ver voy a pedir igual, voy a... no, voy a apretar el teclado loco ya no sé como carajo cambio el arma así que vamos a proceder no sé si van a escuchar muchos clic 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 del mouse este al quemarme de bulla ¿un hunter? de Resident Evil entonces los hunters son esos del que se tiran encima, esos que escalan como spider-man nos vamos a investigar bien la casa o apartamento, apartamento no una casa me acuerdo que este juego lo jugué hace mucho, mucho tiempo que ha matado a un smoker como me iba diciendo, este juego lo jugué hace mucho tiempo y no me lo pude pasar entero porque me da miedo ataque inminente, oh, otra vez, ¿onde? 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 voy a esconder aquí voy a tirar a los locos, ¿no? ¡uh! ¡un botón! ¿un boomer se llama en eso o no? ¿ahí decía boomer? ¡AH! ¡oh, mierda! ¡no veo, no veo, no veo! ¡oh! jubel, jubel hay que salir de aquí eh... S, con S ha apagado la luz Esta puerta, es como un closet, no se que. Entonces como iba diciendo, este juego nunca me lo pude pasar porque me da miedo, no se se recuerda si completé la primera misión, me parece que no alcanzé a completarla de ese tiempo que la jugué. Así que, no se como se guarda tampoco, habrá que guardar automático, se guardará automáticamente. Aquí hay uno en la cama, no está muerto, o se está haciendo el muerto, no se. Escuché uno. Smoker. Avancemos, avancemos, nos estamos quedando atrás. No hay nada de recursos, vale. Tengo 96% de la vida, dice ahí abajo. Cocina, baño. Baño y cocina juntos, o en la cocina, no comedor. ¿Quién pondría la cocina al lado del baño? Sería como un loco. ¿Ataque inminente? ¿Otra vez? No sé dónde viene, pero me voy a quedar aquí en la esquina. Viene, 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 viene. es que grita un boomer o un smoker, no se como se llaman no se pero me voy a tirar para acá hay que ir para acá hay confort ya, me voy a arriesgar no hay nadie anda, anda, anda anda arriba, menos mal y a ver en... decía que Bill había matado a un hunter esos son como tipos, qué sé esto qué es la alarma a las 12 a las 12 de la noche qué pone la alarma a las 12 de la noche uuuh salimos para afuera uuuh a la mierda uuuh uuuh carajo me quería comer con esa... con su super lengua y para acá qué hay un militar auto militar aquí no sé si me devuelvo para arriba ah, no está cerrado ah, esto nos lleva a donde mismo ya entonces la salida es por ahí ah, botuchón a ver lo más fácil de matarlos es que mueren de un solo disparo a ver, como iba diciendo al parecer esta es la única salida ya, uy quien disparó hay que mantener el sigilo cargando la carajo con el sigilo me vieron uuuh cómelo está disminente de nuevo a ver a ver esa es mi otra hay otra extra pero no sé si es la misma que nos llega para allá a ver y para acá tenemos un callejón voy a investigar para acá primero no hay un almacén pero puede haber cosas valiosas como un zombi un zombi que no se nos tiene encima no lo creo no me parece que no hay nada que no veo ni un carajo está todo oscuro ya sigamos por acá como equipo antes que haga otro ataque inminente porque te... no sé si sobrevive a otra oleada ¿acá qué es ahí? va a aparecer el camino por aquí ¿hay un coche de policía ya? ¿qué hay aquí? ¿y esto? ah una pistola hay arma ah doble arma buena 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 ya me la llevo ¿cierto? ¿qué decía? peligro biológico desecho biológico ¿este es como la parte del aim? ¡oh! hay un lengua larga allá ¿qué carajo? uy viene por la espalda ¿y ahora qué? nada Todavía no sé cómo cambio el arma Ataque inminente otra, eh Qué carajo A ver, no sé qué tipo que tiene, pero quise la embarrada Sí, sí, sí Vamos, vamos, estamos muy dispuestos aquí Es buena vida el mator-hunter Quiero, 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 quiero El militar es un militar Carajo, con el militar Soy mató a un boomer, buena buena Un caifón sin salida Y para acá no hay nada Entonces el camino sería para acá Hay que estar atentos si el de la lengua es larga Porque puede escalar el muro Estilo Spiderman ¿Qué es el que está allá? Uh Este que no hay que dejar cabo suelto No, no A la mierda, auxilio Eso de la lengua es larga me cae mal El de Smoker No se vomita en las calles Está vomitando en las calles Hay que mantener limpias las calles Otro más Uh Uh Unitario Alta, hay un militario, eh Ah, bien, me cae con el saldo Uh Me revienta Acá que inminente de nuevo Otra vez ¿Dónde vienen? Ahí vienen, vienen Ahí Eh, mira eso Ah La puerta Me dice en tira Bueno, pueden hacer que tiras puertas Aquí que hay ¿Aquí qué hay? Tío, mira, aquí hay algo ¿Pero qué me sirven las píldoras? ¿Para drogarse? ¿Qué onda? ¿O será para la vida? No sé Aquí también veo cosas brillando ¿Esto es una molotov? Coctel molotov ¿Ok? Aquí tenemos otra Que no sé cómo se cambia Si alguien sabe cómo cambiarla Es que no quiero apretar tecla Porque puedo parar la grabación Tampoco sé cambiar el arma Así que Vamos a tener que quedar con las dos pistolas Hasta que se me acaben Esto es como una tienda ¿O no? No sé qué ¿Motipi, motipi? No, píldora Nos servirán para drogarnos ¿Ok? Nada más por acá Nada más ¿Ok? Entonces el camino es por acá ¿Otro coctel? No puedo Ah, sí, podía cogerlo ¿Cuánto hay más? Está aquí inminente Ah, no, no puedo recoger más Entonces lo dejo ahí Porque viene una callada de zombie A la mierda, yo me voy Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vámonos de aquí, vámonos, vámonos Tengo 89 por... Uy, Zoe va a morir Tiene vida amarilla La mierda Cúbrame, cúbrame Voy a entrar, voy a entrar Este sería el camino principal No estoy seguro Pero voy a ir a chequear por acá ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Ah, estación Es como el metro ¿Metro? ¿Habrá que bajar del metro? Ah, no, está cerrado Entonces el camino Entonces... Uh Ah, mira, se apreció que estaba con mi equipo combatiendo Ayuda, le voy a levantarse ¿Dónde estás, metido? Que no me ayuda ¿Y cómo se metieron por ahí? Ah, había una... Había un escondite Entonces, ahí arriba no era el camino principal Entonces no me devuelvo Eh, ¿cómo puedo curar a Zoe? ¿Le podré dar botiquín? ¿Y una puerta se puede abrir? No, está cerrado Eh... Ah, lugar seguro No sé, es como un lugar seguro parece Por la puerta ¿Por qué no va a cerrar nadie? La cierro yo entonces Que dice Estamos a salvo por ahora Eh, cargando alta médica Ah, es capítulo 2 Metro Ah, ya entiendo Mmm, fue cortito el capítulo 1 Buscar armas y objetivos útiles Ok Ahí abajo dice Aléjate de los boomers Empújalos antes de dispararle Ok Ok, a ver Nos queda tiempo como para un segundo capítulo Podríamos... Uh, Luis Está en la shit Está en la mierda, Luis Ah, no Ahí se recuperó Entonces ¿Podríamos continuarlo? Otro capítulo más Bien ¿Están rompiendo la puerta? ¿Qué onda? Munición Podríamos llevarla Automática Metralleta automática Me parece No sé cómo usarla No, quiero Quiero probar la metralleta Abramos la puerta Voy a abrir la puerta Nadie quiere salir Nadie quiere salir Así que me arriesgo yo Ok Parece que vamos a tener que descender al infierno Aquí viene uno No maté, no maté Lo más fácil de todo Es que mueren al tiro Uh, a la mierda Ahí hay como mis zombies No sé si hay más Eh, hay unos fonteados Ya, ahí no hay más, no hay más Ya, ataque inminente Voy, voy, voy Aguanta, ¿sabes? Uh No sé por qué Soy, soy Está en amarillo Está en infestado Ahí sí No, no, no No sé por qué está amarilla ¿Y esto? Ah, oculto Molotov No sé si puedo llamar ¿Cómo voy a tirar por aquí? Ah, ya estoy bajando Bueno, mataron al Hunter Que me cae mal Eh Venga, pa' acá equipo Si está quedando atrás Bajemos, bajemos Uh, no puedo matarme ¿Qué hice? No sé si voy agachado O paro Uh, las profundidades del metro ¿Y esto? Aquatic Center Escucho un 1 y ya no Oh Auxilio, auxilio Grande, grande Me salvó Me están atacando por la espalda de nuevo Como siempre Creo que esa es una de mis debilidades Que me ataquen por la espalda Oh Hijo de Uh Vaya tiro ¿Escucharon eso? No por nada me dicen El mejor tirador de la zona Aquí me Aquí hay píldora, píldora Las que era, las que era No me acuerdo No, no quiero otra zona Ya no sé quién la recogió Si Ellos O yo Uh, aquí hay buenas armas Bueno, venga, recogen las que quieras Mira, hay un rifle A ver cómo el rifle No, me pido la metralorita ¿Tienes una nueva escopeta? Uy, hay inmenso arsenal Entonces ¿Será para allá o para acá? A ver No, aquí yo Hasta hay alguien Que me escondió ahí Ya Ya Ah Hacemos que dijo la pesca Vienen, vienen bajando, vienen bajando Una horda No sé si le disparo al suelo O a los zombies O a los zombies Parece que le disparo más al suelo que a los zombies Oh, ese hijo de Viva, 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 viva Ah, buena, me están curando Buena, vida, buena, vida Te lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer Porque de momento no sé cómo curarme A ver Me voy por aquí Oh, una mole, una mole Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene por mí, viene por mí No puedo salir, no puedo salir No puedo salir No puedo salir O Черden, mueron ¡Guayan hola, maldito! Ooooooh, se la murió en esto Bylc, cayó, Bylc, cayó Voy a ir, voy a ir Aguante, aguante ¿Me salvaron? Eso es trabajo en equipo Muchas gracias ¡Oh, matamos a una puta mole! ¿No? ¿Apagué la luz? ¿O no? Ah, no. Se me olvidó el nombre de estos guatones, no sé cómo se llaman. Besos musculosos de gigante. ¡Oh, es bastante duro! Le habré tirado coctel molot, pero no sé cómo lanzarlo. Aquí mataron un smoker. ¿O es que hay como humo? Al parecer... ¡Oh! ¡Joder! ¿De aquí como incendió? ¡No! ¡Ven, se olvidó el vómito! Está ahí, está ahí. Atentos. El cabrón arrancó. ¡No! 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 ¡Nomar, hijo de tu! ¡No! ¡Bien, me duele por la espalda! Oh, que dejó mal de hondo. Ya, atentos, escucho otro, que no sea un Hunter, que me tienen, ya, no sé si es un zombie, es un Hunter, no, es un Hunter, hijo de chica, la panca, el Spider-Man es, uuuh, lo podríamos llamar el Spider-Man Uy, que esquive, vieron ese esquive, me empacaba, me empacaba, me empacaba el Spider-Man Movición, tengo, voy a recargar, de donde se fue ese cabrón Uh, aquí, aquí hay, no, es juego Bombas Toma, recargar Recarga Ah, cuantón asqueroso Toma No No sé qué dice A ver, voy a aprovechar de recoger munición y vamos pa'ca Pa'ca está cerrado Entonces el camino sería por acá Uh, otro Hunter, oh, esta invasión de Hunter Déjenme, no déjenme venir Otra Atentos La llorona la llorona de la intro Uh, vine con su canción y todo Uh, está ahí Bruja están diciendo ¿Podría matarla? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Me tontó! ¡Mirá! ¡Oh, me reventaron de una! Luis, usa el botequín ¿Quién es Luis? Ah, el moreno, pensé que yo era Luis, yo soy Francis Ya bien, como me mataron Me dejaron en la sala segura Voy a llamar en la sala segura a este lugar Ya veréis No sé si podría dejarlo hasta aquí este capítulo O podríamos continuar, está tentado al continuar Pero se está haciendo medio largo Yo creo que próximo capítulo Como este ya es capítulo 2 del metro Podríamos dejarlo para capítulo 2 Así que dejamos este capítulo hasta aquí Si les gustó, denle like Y si no les gustó, también denle like Y suscríbanse Y nos vemos en otros capítulos Si les gustó esta serie Me lo dejan en los comentarios para seguir trayendo más capítulos Y nos vemos ¡Gracias!